La Sambia Esta es la primera obra de Andorini Producciones, en la que me he encargado de tener un pedazo de equipo, sabes que todos vamos a una, a mi lado tenemos al ayudante de dirección y coreógrafa Patricia Loque. La Asamblea va a comenzar, la Asamblea va a comenzar. La Asamblea de Mujeres, a pesar del título que tiene, que invita a lo mejor a pensar en una obra de empoderamiento femenino, lo cierto es que la obra clásica de Aristófanes creíamos y pensábamos que terminaba justamente diciendo lo contrario, es decir, las mujeres, el momento que gobierna, meten la pata y hacen desastre. Entonces, lo interesante, dado la situación de corrupción política en la que vivimos, que conocemos, que es lo que nos ha tocado vivir, era interesante trasladar el conflicto a un conflicto de poder y de querer conservar el poder, y por poder conservarlo se toman ciertas manos. Lo que me parece increíble es que, en cuanto a los clásicos, bueno, es como hace tantísimos miles de años la problemática que tenían y los conflictos son tan universales que eso que pueden pasar tantos años y la problemática es la misma. Entonces, como esta mujer hace tantos años tenía el mismo problema que tenemos ahora, y eso es lo grande de los clásicos, por eso trabajamos sobre ello. Entonces, una mujer que está indignada por la situación política de aquella época, es la misma que la que tenemos nosotros ahora y por la que estamos luchando. No hacemos una parodia ni una sátira, sino desde la ternura del clavo, pero el quererse embarcar en un proyecto desde la más absoluta convicción, pero también desde la más absoluta ternura e inocencia. Las chicas del coro son maravillosas, o sea que, por ahí, lo tenemos a salvar. Luego somos, a ver, somos otros, ¿no? Estamos otros que no canto. Yo, por ejemplo, no canto, pero bueno. Mentira. Estoy intentándolo. Y bailar, y bailar. Yo creo que en este caso, por mi parte, que canto y ya bailar es otra historia, ¿no? Y como la obra tiene un trasfondo amable y divertido, que es comedia, de pasárnoslo bien, además eso es lo que tiene que notar también el público, ¿no? De lo que estamos haciendo aquí arriba es que nos lo estamos pasando muy bien, además de hecho nos lo estamos pasando genial en los ensayos, y nos estamos rindiendo mucho, aportando ideas, y yo estoy encantado, desde luego. Yo quiero poner el valor, el valor, más en valor, el teatro musical. Que maravilloso, pero hay que echarle muchas, muchas, muchas horas. Bueno, ya mi tercer montaje en los teatros romanos, y para mí me encanta poder disfrutar de ese espacio tan bonito, pero para mí hay un chip que me encanta, que es, que yo, imaginarme que hace 2.500 años había un tío como yo, o una mujer, o una chica, haciendo lo mismo que estamos haciendo, ¿sabes? O sea, alguien saliendo de un vomitorio para entrar en escena para el público, y ahí llegué a un público hace 2.500 años, pero eso es para mí la magia, no solo de ese espacio, por mi maravilloso, sino del teatro. ¡Gracias!